Y es sobre el sistema de vacunación que han tenido que buscar otras medidas para tratar de incentivar y estimular a la gran población de Santiago que ha estado bastante tímida. Una de estas medidas, como ustedes pudieron ver, es que están inoculando ya en los centros de diversiones, dígase bares, restaurantes. Y eso es interesante porque ya se ha decretado y los expertos han confirmado que usted automáticamente, después de inoculado, después de vacunado, puede ingerir bebidas alcohólicas. Esto no hace daño y así lo han confirmado algunos expertos. Nada que ver que tiene que reguardar, como le decían al principio, cuando uno se iba a vacunar, debe permanecer por lo menos tres días sin tomar alcohol. No, ahora, ¿qué está haciendo el Ministerio, la Dirección Provincial de Salud Pública? Está acudiendo a estos bares, a estos restaurantes y este viernes se llevó a cabo un gran operativo en los diferentes bares de esta ciudad de Santiago. Bien, amigos y amigas, estamos de regreso en este tu programa Hoy Noticias con Juan Elio Domínguez. Pues recordándole que este espacio usted lo puede disfrutar a través de nuestra plataforma digital www.hoynoticias.com. También en nuestro canal de YouTube Hoy Noticias con Juan Elio Domínguez. Dele a la campanita para que esta familia de Hoy Noticias crezca. Le comentaba al principio del programa, amigos televidentes, que este pasado viernes se llevaron a cabo varias elecciones gremiales. Entre ellas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ya tiene una nueva secretaria general, Johanna Benoit. Génesis Cisnero conversó con Johanna y ahí la tenemos. Adelante, Génesis, cuéntanos. Nos encontramos aquí con Johanna Benoit, quien es la secretaria electa del Sindicato de Trabajadores de la Prensa. Johanna, coméntanos de cómo será ahora, cuál será el proceso durante tu gestión durante los próximos dos años. Hola, Génesis, gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes y que este mensaje llegue. Muy contenta, muy satisfecha porque hemos recibido el apoyo, la gratitud, ese mensaje de felicitación de toda nuestra clase trabajadora. Gracias a Dios, gracias a todos nuestros miembros, a nuestras afiliadas, porque fueron, me acompañaron durante un proceso de elecciones, fueron a votar. Así que gracias y desde ahora a trabajar para fortalecer el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Tenemos muchos planes de trabajo, tenemos muchas acciones que ejercer en esta etapa de los años 21-23. Hemos contado con todo el respaldo de nuestros trabajadores de la prensa. Ok, muchísimas gracias y felicidades y que tengas muchísima suerte durante toda tu gestión. Onelio, paso contigo. Bien, muchísimas gracias a Génesis. También uno de esos gremios periodísticos fue Adompretour, que celebró su elección. Ya tenemos también una nueva secretaria general en Adompretour, esa prensa especializada en turismo. Felicidades a Gladializa y junto a Gladializa también felicitamos a todos, a todas esas mujeres. También queremos decirle que el Colegio de Arquitectos y Agrimensores también celebró sus elecciones. Vamos a ver todo lo que ocurrió este pasado viernes. La iniciativa es que todos los gremios que inciden en la regional norte están apoyándome, toda la corriente que incide. Entonces, esta es una plancha de consenso. Bueno, a nivel nacional, pues nosotros proyectamos una victoria. Un deber sagrado como ingeniero, colegiado, gremialista. Hoy estamos participando en un proceso democrático, cívico. Hay un gran entusiasmo. Han participado todos nuestros colegas, nuestros amigos, nuestros compañeros. Apoyando la plancha número uno, tanto a nivel nacional como a nivel local. Todo indica que nosotros con Dios delante por la integración y por el apoyo, el entusiasmo. Cómo los jóvenes se han integrado, los mayores. Y gracias a Dios vamos muy bien. Estamos aquí dando apoyo a la plancha uno, al ingeniero Ortiz y al ingeniero Dolores Núñez a nivel nacional. En la fiesta de los gremialistas, del Colegio de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores. Donde hoy ha habido una votación masiva. Esperamos también que en la hora de la tarde siga el mismo entusiasmo. Porque queremos, verdad, que esto sea lo que siempre ha sido. Un colegio de todos los profesionales del área de la ingeniería. Hemos hecho una gestión para que la democracia llegara al pollo. Estamos organizando unas elecciones que por primera vez están participando todos los colegiados. Están participando, diríamos que casi un 90% de los colegiados. Bien, otra información de que ha acaparado la atención de toda la zona del norte. Y es estos inconvenientes que viene sufriendo el de norte, el de norte dominicana. Estuvimos conversando con Andrés Cueto, el director general de esa entidad. Y explica a todos los pormenores por qué estos apagones. Explica todas las razones y ahí lo tenemos. Cuéntanos. Que fruto del fortalecimiento y la creencia y el apoyo del señor presidente al sistema energético nacional. Hoy, la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ET, está realizando todo lo que tiene que ver con un mantenimiento a la línea de 138 KB que interconecta la subestación Bonao 3. Que en el pasado solamente recibía energía 24 horas, un 60% de la población, llámese, 743.623 usuarios. Y hoy, 1.180.161 están recibiendo energía 24 horas. Entonces, estos trabajos que se comenzaron hoy, se comenzarán hoy ya a partir del mediodía. Son para seguir manejando y mejorando todo lo que tiene que ver con la fluctuación del voltaje que hay en todo el Cibao. Porque es bueno que ustedes sepan que las plantas de generación están en la costa sur y este del país. Bien, con estas informaciones ya hemos llegado a la parte final de este tu programa Hoy Noticias con Onelio.